De esta manera, imponente y moderna infraestructura se viene construyendo el nuevo Colegio Vicente Guerrero Palacios del Distrito de la Merced de la Provincia de Aija, por parte del Gobierno Regional de Ancash y que beneficiará a más de 250 alumnos, entre niños y jóvenes, de esta parte de la provincia. El Bésimo, acá en nuestro distrito, ahora sí, es un colegio que va a quedar bonito. A todo lo que están haciendo, a aulas, a aulas, a bonita, a diferencia del anterior, a la señora Magali Camones. Ahí ha estado detrás de la aula. Sí, sí, sí. ¿Y esto va a beneficiar a todos? A todos, a bien de los niños, los estudiantes y a todo, en general a toda la población, si puede, para la educación. Esta importante obra fue gestionada por la consejera regional de la provincia de Aija, Magali Rolán Camones, ante las autoridades del Gobierno Regional de Ancash y los mismos que constantemente son supervisadas al Concierto Guerrero a cargo de la obra para el cumplimiento del expediente técnico y la calidad de la obra. Estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización. Hoy día se venía a hacer la visita correspondiente al colegio. Esta gestión viene desde el año 2015, ya que se llegó a un acuerdo con los alcaldes, tanto distrital y provincial, para que se pueda gestar este gran proyecto. Y con el respaldo político que se le ha dado al gobernador y la voluntad del gobernador es que se está ejecutando este proyecto. El Gobierno Regional de Ancash está invirtiendo más de 8 millones de soles en la construcción de esta infraestructura y equipamiento de este colegio, que desde noviembre próximo albergará a los estudiantes del nivel secundario. Todas las aulas son equipadas, los laboratorios equipados, el auditorio un equipado, tiene también un multideportivo que va a constar con calles de básquet, de vole y fulbito, con todo cerrado, es un coliseo cerrado, va a quedar una muy bonita obra realmente que va a beneficiar a toda la población estudiantil. Los trabajos comprenden construcción de aulas, laboratorios, salón de usos múltiples, coliseo cerrado, ambientes para talleres de artes y oficinas administrativas, para los docentes, y los mismos que tienen un avance del 70%. Bueno, como ustedes pueden observar, hay auditorios, cercos perimétricos, tres pabellones de aulas, losa multideportiva, y también lo que sube el equipamiento. Sin duda que esta obra ha generado muchos puestos de trabajo para los pobladores del distrito, y en especial para los padres de familia de plantel, como es el caso de la señora Paulina Ancoy Díaz, quien dijo que a través de este trabajo puede apoyar en el sustento de su familia, y además se siente muy contenta y orgullosa por el nuevo colegio que tendrán los jóvenes. Todos tenemos que meter la mano, porque va a quedar también para nuestros niños, los que han venido, los profesionales, se irán, pero menos nosotros, no nos botarán del trabajo, menos de nuestro lugar. La consejera regional de la provincia de Aija, acompañado de sus colegas, de las provincias de Payasca y Antonio Remondi, junto a los padres de familia, supervisaron el avance de la obra, quienes además resaltaron la magnitud del proyecto en favor de la educación de los niños de esta parte de la provincia de Aija. Quiero agradecer a la consejera de la provincia de Aija, la doctora Magali, está presente. Ahora la realidad se está viendo en nuestro colegio Vicente Guerrero Palacios, que va a ser lo mejor dentro de la provincia de Aija. Créanse, consejera, estos son los padres de familia que la respaldan, estos son los padres de familia que están constatando y verificando que se vayan haciendo con la empresa Guerrero. Luego de la supervisión de la obra, la consejera Magali Roldán Camones, dijo que esta obra se hace realidad luego de 30 años, y además precisó que este proyecto fue gestionada por ella ante el gobierno regional de Ancash, y los más beneficiados serán los niños y jóvenes del Distrito de la Merced de la provincia de Aija. Bueno, hay ciertas personas que están haciendo uso, haciendo mención que es su gestión por campaña política, que son ciertos candidatos que se desmerecen realmente, porque esta gestión es netamente del gobierno regional y netamente de sus consejeros y de los alcaldes, tanto distrital y provincial, para que se haga realidad dicho.